La Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, La ANDA, inauguró el Laboratorio Occidental de Análisis Físico, Químico y Microbiológico del Agua Potable. El laboratorio en el que invirtieron 500 mil dólares dará atención a los departamentos de Santa Ana, Aguachapán y Sonsonate. Con este laboratorio estamos garantizando ese sello de calidad en análisis bacteriológicos y fisicoquímicos. Es un set de parámetros básicos que le van a poder dar a la población ese respaldo de que el agua que está consumiendo por parte de ANDA cumpla con los estándares nacionales e internacionales establecidos. El laboratorio también tendrá un área de análisis de aguas residuales de zonas rurales y urbanas del área occidental, así como del trabajo industrial.